Y los vamos a joder. Columno de Germán Vargas Lleras. Nada, me hubiera gustado más que equivocarme con los vaticinios que hice la semana pasada frente a los resultados de las elecciones en Venezuela y el curso que tomaría la dictadura de Maduro para contener el aplastante triunfo de las fuerzas opositoras. Todo se cumplió a rajatabla, con excepción de un probable escenario de suspensión de los comicios que no resultó necesario. Había cuenta del megaflaude que tenía montado a través del sistema electrónico de votación y de una institucionalidad toda al servicio del régimen. Tras más de 25 años en el poder la dictadura chavista controla todos los poderes públicos, incluyendo por supuesto el electoral, como quedó demostrado con la vergonzosa actuación del CNE. Y en los próximos días con el fallo definitivo del independiente Tribunal Supremo de Justicia, al que acudió Maduro para que legitime por la vía judicial lo que se robaron en las urnas. A la jornada electoral siguió la represión. Mines de personas, dirigentes políticos y testigos electorales secuestrados y torturados. Todos desaparecidos. Algunos asesinados en embajadas de donde nadie sabe si conseguirá salir. Y María Corina Machado y Edmundo González en la clandestinidad tras las amenazas de nuevo. Y anticipado también millones de ciudadanos que a estas alturas no ven opción distinta a abadronar el país y refugiarse en Colombia y la región porque piensan que ahora sí se acabó cualquier remedio de democracia que pudiera existir. De la comunidad internacional poco puede esperarse, impotencia, indiferencia o conquistad. La guía de declaraciones que no convencen a nadie y preocupan menos a un Maduro que aprendió a abonarse en cuanto compromiso en materia democrática ha hecho. Comenzamos por el ingenuo acuerdo de Barbados, que aprovechó para preparar con lujo detalle el fraude del domingo pasado. Además de haber tanqueado las arcas en ese tiempo. Mucho más interés despierta en la comunidad internacional de los Juegos Olímpicos que la tragedia que vive en nuestro país vecino. Por eso no me sorprende la vergonzosa y tardía declaración de Brasil, México y Colombia al pedir que se verifiquen el conteo y las actas, pero solo por el Consejo Nacional Electoral. El mismo organismo que urdió y avaló el fraude. Pero además proponen que una verduría sea realizada por el Tribunal Supremo Electoral, cuyos miembros son todos nombrados por Maduro. Seguramente esta cortada será el camino que seguirá el proceso, pues ha sido el acordado por el propio Maduro. Su resultado no es difícil de imaginar. Lo más desconcertante fueron sin duda las conversaciones Maduro-Petro, en donde el dictador obtuvo que el propio Petro se auto desautorizara frente a la tímida solicitud de las actas y la averuría internacional, objeto de su primer mensaje en X. ¿Qué estará pensando ahora el fusilánime discreto y confidencial ministro Murillo, que fungía de adalid de la democracia desde Brasilia a esa pela hace unos días y luego se vio obligado a ordenar la vergonzosa abstención de Colombia en la OEA? Por todo eso resulta entender que a Petro lo que le conviene es la permanencia de Maduro, pues solo así pueden las estructuras de delincuentes y el narcotráfico a su servicio sin seguir gozando de protección y total impunidad. Anticipo que en pocos días Colombia, al igual que China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y Nicaragua, reconocerá el triunfo de Maduro. Solo así podrán mañana exigir que se legitime por este club. Lo que están juzgando para las elecciones de abril 26 en nuestro país. Es este el único tema en que no podemos equivocarnos. Desde el llamado poder constituyente, pasando por la asamblea o el pass trap, hasta la toma del poder electoral. Todo apunta en la misma dirección, la permanencia de este gobierno en el poder. Para consumarlo, Petro tiene que controlar todas las ramas del poder público, en particular la Corte Constitucional. Y basta que la Corte Suprema se vuelva a equivocar como lo hizo postulando al magistrado Cortés. Dar a fin al gobierno para que todo quede consumado. Los vamos a joder, disintió Dao Cabello. No se refería solo a los millones de ciudadanos venezolanos que se expresaron el domingo en las urnas para poner fin a la pesadilla del chavismo, sino a los países que se han manifestado en contra de la dictadura. Lo mismo empieza Petro. En nuestras manos está permitido.